Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigas, amigos de todo el país. ¿Cómo están ustedes? Semana de Navidad de este año 2019 que se va. Es de esperar que podamos, en familia, como corresponde, y con amigos, pasarla lo mejor posible. Un año que afortunadamente se termina en la Argentina. Hay una problemática internacional también seria, falta lo más necesario en la vida en comunidad, que es la paz entre los hombres y mujeres de todos los tiempos. En el programa del día de hoy, por decisión de la productora del programa, Manuel Martínez, hemos decidido hacerles conocer la opinión de grandes personalidades de la medicina, de la ciencia de nuestro país, sobre qué es la vida para cada uno de ellos. Antes de compartir este mensaje cultural periodístico para todos ustedes, permítaseme hacer algunos comentarios en relación a esta pregunta que hicimos durante algún tiempo y que yo, desde el punto de vista profesional y humano, considero que la pregunta debió haber sido otra. Por ejemplo, ¿para qué vivimos? Delicadamente podríamos decir cuál es el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Pero para no escaparnos sobre este interrogante, me parece que es importante, especialmente en estas fiestas de Navidad, deberíamos hacerlo siempre, preguntarnos, ¿para qué vivimos? Ustedes, ustedes, se lo han preguntado alguna vez, la importancia de vivir del Inyotán, ¿para qué vivimos? Y yo me lo estoy preguntando esto hace mucho tiempo, y todas las noches le pido a ese Señor llamado Jesús, ilumine mi corazón y mi pensamiento y mi mente para que broten de mi boca palabras que le sirvan al prójimo. ¿Para qué vivimos? Es la pregunta, interpreto, que debiéramos hacernos todos los seres humanos en algún momento de nuestra existencia. Y entiendo fundamentalmente hoy que vivimos en esta casa nuestra, la tierra, graves problemas de convivencia. Empezando por no cuidarnos cada uno de nosotros. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivimos? La vida tiene, creo yo, un solo sentido. Hay una sola palabra que define y justifica o debiera o debería justificar la existencia de cada uno de nosotros, cuál es, Jorge, el amor. ¿Cuántas definiciones le ha dado el poeta, los científicos, a esta palabra? ¿Y cuáles son las interpretaciones que cada uno de nosotros, más allá del significado de la palabra amor, tenemos? Sobre el amor y sobre tantas otras palabras. Y no hay otra forma de justificar la existencia de nosotros, de cada uno de nosotros, si no somos capaces primero de amarnos profundamente para poder entonces amar a los demás. Amar, se me ocurrió decir, hace muchos años, es cuidar. Porque el poeta me había dicho, nos había dicho, que lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y si esto fuese así, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Por qué no nos cuidamos cada uno de nosotros, tratando de ser cada día un poco mejor? O menos, si me permiten, imperfecto. Cada uno de nosotros, ser lo menos imperfecto posible. Y entonces, la vida tiene un sentido relevante. Esto es, pensar cada día qué podemos hacer por el prójimo, que todos sabemos es el que está más cerca. Y el que está más cerca suyo, amiga o amigo y mío, soy yo, es usted. Debemos amarnos profundamente. Por ende, comprendernos. Comprendernos. Aceptarnos. Y yendo a la búsqueda constante. De la mejora continua, como dicen en economía, vamos al humano. La mejora continua de cada uno de nosotros, cuya finalidad es importante en estas fechas en que nace un señor que vivió y murió por amor, Jesús. Pensando en lo que él, en principio, debía hacer por los demás. En el año 2020, con nuevos proyectos, en esta señal y en otros canales de televisión, en nombre de ustedes, en nombre de ustedes y en el mío propio, preguntaré, ¿para qué vivimos? El odio también tiene una definición en el mataburros, pero que, además de su significado, cada uno de nosotros, como todas las palabras que utilizamos, le damos, a veces, una interpretación diferente. Escribí un apotegma que dice, el odio lastima tu corazón y nunca tiene razón. Podríamos agregarle a ese pensamiento, a esa máxima, la única razón de la vida. Para eso vivimos, es amar al prójimo. Y en estos días también me parece a mí es importante recordar a Teresa de Calcuta, contemporánea, para aquellos que no son religiosos o no creen, son ateos, agnósticos, no pueden ignorar esta mujer que convivió con nosotros, que la vimos, que la escuchamos y que algunos, como yo y como ustedes, tal vez, leyeron sus mensajes. Alguna vez, y esto es importante también en esta fiesta de Navidad, un ser querido vino y me preguntó, ¿sabes, Jorge, cuál es el peor de los males? ¿Cómo? Sí. Me preguntaron si yo sabía cuál era el peor de los males. Y entonces yo dije, bueno, matar. No, no es ese. No es eso. ¿Robar? No, no es eso. No es matar, no es robar el peor de los males. No, me dijo la persona leyendo lo que me quería enseñar. Me dijo, le pregunté entonces, ¿cuál es el peor de los males? Y me dijo, el peor de los males es el egoísmo. En estos días, tengo Twitter, me sigue en Twitter un joven político argentino llamando Leandro Santoro y se refirió al egoísmo. Entonces le hice conocer a Leandro en Twitter este pensamiento de la madre Teresa el egoísmo es el peor de los males y él aceptándolo Leandro Santoro lo retuiteó. Claro, fíjense lo que les pasa en estos días a los jubilados de la República Argentina. Aquellos que no pueden comprar los remedios si están reenfermos aquellos que se han muerto según cifras oficiales cercanos a los 9.000 porque el presidente Macri le sacó los remedios gratuitos. Y el profesor Alberto Fernández el nuevo presidente de la República Argentina elegido por la mayoría de los argentinos prometió en campaña devolverle a los iba a decir a los viejos a los mayores a los que han transitado y transitan los últimos caminos de la vida a partir del 1 de enero del 2020 ya es ley por lo que envió el Poder Ejecutivo a nuestro Parlamento y el Parlamento lo hizo ley que a partir del 1 de enero no se mueran más los ancianos por falta de remedios serán gratuitos. Hace realidad el profesor Alberto Fernández aquella frase del general Perón que decía mejor que prometer es realizar mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar gracias a Dios a partir del 1 de enero por decisión del Poder Ejecutivo recientemente elegido el jefe del Estado el profesor Fernández los ancianos los jubilados de la mínima los que cobran chaucho y palitos puedan tener sus remedios gratis pero además con la movilidad la que ha hecho la referencia el partido opositor en el Congreso esa movilidad que entienden al paralizarse perjudicaba el bolsillo de los jubilados porque no se le daría el aumento que sería del 12% en marzo y en junio digo bien con egoísmo no miraron que por esta ley que se hizo ley con el Parlamento el día viernes el jubilado de la mínima pasó de 14.000 en diciembre a 19.000 porque se le dio un bono para enero y febrero es decir les dio el gobierno del presidente profesor Fernández el 30% más para diciembre y para enero la preocupación de la oposición es si pero en marzo que va a pasar lo sacó de la ley muy bien y seguramente en el corazón del profesor presidente de la república Fernández o si ustedes quieren en el pensamiento hecho realidad del partido peronista que le dio todos los beneficios a los de abajo a los trabajadores todos los beneficios ustedes creen acaso que el profesor Alberto Fernández en marzo no habiendo ley no va a ir mejorando los salarios de los que menos tienen ¿por qué ese ataque? ¿por qué esa ceguera? ¿por qué ese odio de los macristas hacia un gobierno que ha demostrado en su historia persigue la única finalidad cual es Jorge de hacer justicia social fundamentalmente para los que menos tienen y esto que está haciendo Jorge Romano es política y bueno todo es política sería alta política sostener defender luchar por los desposeídos por los abandonados por los dejados afuera del sistema aplausos para las medidas adoptadas por el congreso de la nación medidas que fueron enviadas por el poder ejecutivo de la nación argentina aplausos porque no solamente se pensó en los jubilados que van a tener a partir del primero de enero los remedios gratis los que menos ganan no solamente porque se pensó que en navidad ya hay cinco mil pesos más en diciembre y cinco mil pesos más en enero y están pensando ¿qué va a pasar en marzo? en marzo hay que ver si llegamos vivos la vida es hoy y hoy la dirigencia política de nuestro país ha hecho justicia como debe ser con los que menos tienen pero además también le ha dado salida a nuestras pymes no olvidarse que el 80% de la mano de obra de la Argentina y del mundo está dado por las micros y pequeñas empresas que hoy en nuestro país la Argentina la mayoría están fundidas por esa política timbera del gobierno que ya fue y espero no venga nunca más neoliberal de la banda de Macri la única verdad es la realidad amigos solamente justificamos nuestra existencia en la medida que miramos al que menos tiene y cuando nos referíamos al egoísmo como el peor de los males dicho analizado por la madre Teresa de Calcuta aquella definición que el egoísmo es el peor de los males es para que seamos todos más solidarios y fundamentalmente hagamos del amor el hecho fundamental de nuestras vidas entonces como dije en la apertura por decisión de nuestra producción vamos a compartir con cada uno de ustedes las definiciones que grandes personalidades de la medicina y de la ciencia han llevado a cabo a través de la pregunta que este periodista les hizo ¿qué es la vida? la vida es una experiencia maravillosa que es lo más lindo que Dios nos ha dado yo creo que no hay nada más hermoso que vivir nada más hermoso que vivir vivir sano vivir con el trabajo vivir con el estudio vivir realizando algo para los demás eso es la vida para mí ¿qué es la vida? la vida es tener en este momento para mí es tener a las personas que quiero al lado mío que por suerte tienen todos salud y por suerte somos agraciados y tenemos una casa y una comida y podemos vivir relativamente bien y compartir momentos con ellos para mí la vida es eso ¿qué es la vida? wow creo que trascender amar trascender a través de los hijos amar a la gente profundamente a la gente que querés tener compromiso con con la sociedad con la gente y con la actividad que haces creo que sencillamente es eso a mí me encanta la vida que linda me encanta y me encanta amar a las personas con las que estoy con mi pareja de toda la vida a mis hijas ahora a mis nietas pienso que no somos más que una combinación transitoria de moléculas pero que con muchas implicancias porque esta combinación de moléculas llegó a tal punto que como decía Asimov en uno de sus libros Isaac Asimov él describía un físico que estudiaba las partículas atómicas y subatómicas en el universo y en eso encuentra algo que no entendía lo que era y lo mira bien y era en el medio de todas partículas subpartículas y principios físicos había algo que no entendía y lo miró bien y era una lágrima entonces dijo en el mundo existe más que partículas subpartículas moléculas organismos existe algo que se llama sentimiento sentimiento que puede ser de alegría de tristeza de emoción y y eso es un poco lo que somos nosotros que tuvimos la suerte por la evolución o por la creación este de tener una capacidad cognitiva que nos lleve algo tan sublime como escribir una poesía por ejemplo o una sinfonía como un amigo mío íntimo amigo mío Roberto que me invitó me dice compuse un poema sinfónico y yo me emocioné porque bueno eso dice que estas moléculas se combinaron de tal manera que salió algo extraordinario que es el género humano capaz de hacer cosas tan hermosas producir arte producir ciencia ser solidarios ser capaces de amar al semejante ser capaces de ayudar a nuestro prójimo y eso hace que la vida sea más sublime y que a pesar de que no dejemos de ser una combinación transitoria hemos llegado a un nivel donde la vida se transforma en sublime y eso es lo que yo pienso soy un enamorado y yo me despierto todas las mañanas y es como si me despertara el primer día de mi vida para mí para mí todo es maravilloso y soy un enamorado de de la amistad de de la solidaridad me encanta la tertulia inteligente me encanta el arte por supuesto me encanta la música la poesía la pintura y la ciencia es mi métier y en la ciencia no tengo límites y para mí la vida es disfrutar y ser feliz en lo que uno hace y no dejar que el tiempo pase sino dejar una marca lo posible y bueno y siempre tratando de ayudar a la sociedad cada uno desde su lugar a mí me tocó estar acá pero otro profesional farmacéutico bioquímico médico también que en el día a día que se dedique a clínica por ejemplo ayuda en el día a día a personas enfermas y todo ese tipo de cosas la vida es buscar digamos un futuro para mi hija que ella tenga la suerte que tuve yo de tener unos padres que la entendieron y la guiaron y tener amigos poder llegar a la vejez con como vos me decías un poco diciendo que prefiero que me digan que fui una buena persona y un buen tipo a que digan que fui un buen buen médico me importan las dos cosas pero prefiero que me valoren porque eso me lo enseñó también padre y bueno eso para mi es la vida básicamente es eso ¿qué es lo que hacemos en la vida? me parece lo más importante vos y yo todos tenemos una oportunidad ¿qué es lo que podés hacer con eso? es lo más importante y la vida es para mi disfrutar y hacer estar estar activo pero también tratar de disfrutar al máximo todo lo que nos pasa tratar de vivirla intensamente con las cosas buenas y con las cosas malas y tratar de estar cerca de la gente que te necesita cuando te necesita no alejarse lo que muchas veces sucede en este mundo tan vertiginoso no da tiempo para poder leer para poder crear y para poder contemplar nosotros yo pienso que necesitamos esas tres cosas meternos en nuestro interior y encontrar esa nota que yo siempre pienso que tenemos en esta melodía de la vida y que nos permite poner algo inédito diferente para eso necesitamos estar contenidos no tener que estar corriendo para poder contemplar esa luz que tiene que llegar como un artista para poder crear algo diferente creo que la vida es muy simple a veces nos empeñamos en complicarla cuando no tiene sentido y mi sueño es simplemente ser feliz crecer vivir todas las experiencias que podamos que al final cuando alguien muere lo único que se lleva la tumba es lo que ha vivido las experiencias que ha vivido ni la casa ni el coche ni el dinero que tiene el banco siempre se lleva las experiencias entonces la ilusión que tengo es eso ser feliz y vivir las experiencias que puede y crecer como persona para mí la vida es una hermosa aventura que hay que vivirla intensamente hay que vivirla todos los días este rodeado de quienes uno ama y de sus seres queridos y eso es lo más importante que nos da la vida la vida y la de Ablásquez ¿no? honrarla eso creo que es lo más importante es la primera vez que me contestan esto vos sabes que yo me refiero mucho a las películas y a las canciones en la vida y la vida tiene sus sus idas y vueltas sin ninguna duda pero creo que honrarla es una palabra cortita porque honrarla creo que significa mucho disfrutarla disfrutarla nos quedemos o nos vayamos o haya algo o no haya algo y la vida es un gran desafío ¿no? y yo creo que y es el ahora o sea la verdad que hay que tratar de levantarse a la mañana y pensar bueno no tratar de no preocuparse mucho por por pasado mañana por ejemplo el tema o sea el ahora es ahora ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? para llevar esto adelante y disfrutar lo más posible y bueno y tratar de bueno de estar bien durante el día con la gente que nos rodea a uno de crear un buen ambiente de trabajo crear un lindo ámbito en la familia también la vida significa la oportunidad de poder aportar algo no solo transitar por la vida para comer dormir y algo más sino poder aportar algo diferente así fue como Edison inventó la lamparita Gutenberg la imprenta actualmente la exploración espacial todo eso producto de una vida fructífera de mentes calificadas que han elaborado proyectos que han beneficiado a toda la humanidad entonces uno se siente satisfecho de poder ser aunque sea un átomo de ese conjunto aportando algo en algo diferente la vida es podría definirlo como amor reinvención y no sé es un universo es un todo la vida es don la vida es don es un don gratuito y maravilloso que para los que somos creyentes lo otorga Dios y eso nos genera un respeto profundo que es cuidar y respetar la vida es decir como decimos nosotros servir, amar y respetar la vida desde la concepción hasta su fin natural la vida es el todos los días es el vivir el todos los días y disfrutar el hoy no alterar el hoy pensando en el mañana el hoy es hoy es un tiempo irrecuperable creo que tenemos muchas muchas cosas por hacer y si uno dijera que consejo se puede dar fundamentalmente es la actitud hay que tener actitud y disfrutar saber disfrutar de las pequeñas cosas y cambiando paradigmas y la vida es un ratito que tenemos en este mundo para hacer algo bueno yo creo que nuestra misión es hacer algo bueno hacer que nosotros y nuestros hijos y las generaciones futuras vivan mejor de lo que vivimos nosotros es así me lo tomo yo bueno la vida para mí es mi familia y la ciencia como charlábamos también fuera de cámara digamos yo tengo la fortuna la gran fortuna de trabajar en algo que me gusta entonces yo digamos no siento que más que placer viniendo a trabajar muy feliz de hacer lo que hago es un camino en el que hay un montón de idas y vueltas y yo creo que lo más importante es que no sea estático tiene que estar para mí o sea la vida puede ser estática la vida no es algo para mí sino que la vida la genera es lo que uno cree o lo que uno crea con su vida la vida puede ser estática si vos crees o sea si vos te quedas quieto la vida es estática bueno doctor ¿qué es la vida para usted? es un tanto difícil porque tengo una experiencia personal de lo que es mi vida particularmente ahora que estoy luchando contra un cáncer y la otra profesional donde yo veo a la vida como una continuidad metabólica donde tenemos energía en forma de calorías las utilizamos y las excretamos o sea que por un lado mi punto de vista científico la vida es un proceso químico pero por el otro lado en mi vida principal la vida es una continuidad de emociones de experiencias y memorias la vida es algo muy cortito que tenemos que disfrutar y que creo que uno tiene que tratar de ponerle pasión porque hay muchos escollos pero que la vida yo creo que vale la pena vivirla sabiendo que hay muchas cosas lindas para vivir y Sanonso es una de esas nos hace sufrir pero también nos hace pasarla bien la vida es una cosa hermosa para mí ha sido hermosa siempre he sido un privilegiado he estado como le dije tengo siete hijos sanos y tres nietos sanos y estoy y tengo unos amigos bárbaros y estoy lleno de discípulos que son otros hijos mis discípulos son otros hijos y que muchas veces me hago problema siempre por sus problemas tengo que nadar en los problemas de ellos y la vida es mucho más linda si uno puede hacer con pasión lo que le gusta y yo no haría otra cosa que no fuera lo que me gusta bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión transportel patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina cuidar el agua nos asegura el futuro es un mensaje de la federación nacional de trabajadores de obras sanitarias fentos hospital alemán el único que usted elegiría sin dudar coto una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio coto es más que supermercados es una gran familia argentina que crece pensando en su país coto yo te conozco ahora conocenos vos hotel bel sur cocheras cubiertas salones de usos múltiples microcine para 120 personas piscina semiolímpica en bel sur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio combinados con la mejor atención entretenimiento para todas las edades shows musicales en vivo canchas de tenis y de voley gimnasio hotel bel sur más de 45 años creando recuerdos inolvidables confitería la santa teresita caterings institucionales organización de eventos en general la santa teresita zaraza 816 ciudad de buenos aires en la lucila campos de mar complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes diseños únicos y de calidad una invitación a compartir en familia o con amigos un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort campos de mar lo espera en la lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio taller garay y el mejor servicios de mecánica y electricidad calidad y tecnología aplicados a la inyección y el escaneo trabajos de chapa y pintura lustrado taller garay te espera en avenida garay 4344 ciudad de buenos aires cabañas cabañas lemú en mar de las pampas un lugar mágico acercate y disfruta de una nueva filosofía de vida descanso y relajación rodeado de bosques médanos y mar todos los servicios en un escenario de excepción cabañas lemú simplemente una elección hotel new seaboard 50 habitaciones con vista al mar sauna e hidromasaje pileta climatizada la perfecta unión del mejor servicio en el mejor lugar hotel new seaboard avenida san bernardo y avenida chosa en san bernardo restaurant puerto santa bárbara lisa a la parrilla rabas cornalitos calamaretes cazuela de mariscos arroz con mariscos pastas minutas parrillada de carne menú infantil productos de primera calidad pesca propia abierto todo el año al mediodía y a la noche a metros del puerto de san clemente la mejor opción y la mejor elección y la mejor se va a tener y la mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Que satisfagan las expectativas del mercado Y alternativas amigables para el medio ambiente De Examed, Sociedad Anónima Servicio de corte, plegado, rolado y punzonado de chapa De Examed, fábrica de cosechadoras, cobra y de equipos de secado Y Eduardo Fraite Seicos Una empresa líder en comercialización y distribución de productos metalúrgicos Siderar y Asindar Full Time Group, con más de 25 años de trayectoria Brindando soluciones integrales de trade marketing Con cobertura a nivel nacional En todos los supermercados, supermercados mayoristas, retails y farmacias Les voy a presentar una empresa que es modelo en la República Argentina Desde todo punto de vista Se trata de un rinconcito de la patria Esto es General Cabrera, ahí está Esta empresa Lugar que hemos conocido, reconocido Y hemos hecho conocer ¿Por qué? Porque uno de nuestros programas Intitulado Elemento Vital Una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería Transcurrió en esa localidad General Cabrera, provincia de Córdoba Desde una escuela agropecuaria De esa localidad De General Cabrera Y para sorpresa de los habitantes De General Cabrera Y también De la alegría de los mismos Y de toda la provincia de Córdoba El ganador De la competencia latinoamericana Fue un chico de General Cabrera Ese lugar de nuestro país Que yo no conocía Ni sabía Ahí se produce con inteligencia Con tecnología Con excelencia Maní Claro El maní que conocemos Los porteños Con una cervecita Es muy elemental No sabíamos Por lo menos yo no sabía La El valor agregado Que le habían dado a este producto Las variedades del mismo Y no sabía Que éramos el primer exportador El exportador más importante del mundo Porque no el productor El productor Más importante del mundo Es China El 90 y pico por ciento Produce de maní Pero ¿Saben qué pasa? Se lo comen todos los chinos Y entonces Argentina Pasa a ser El exportador más importante Con el 2 por ciento O el 3 por ciento Aproximadamente De la producción mundial Lo dije bien Tal vez no era necesario Que lo aclare Porque estaba Diciendo que la producción En casi el 98 por ciento Es de China Pero vale aclararlo Y entonces ¿Cómo Se logra Este cometido? Reitero Grandes inversiones Agudización del ingenio Búsqueda de la excelencia Certificando normas de calidad Las más importantes del mundo Como por ejemplo La empresa que les voy a presentar Prodemán Que dirige Oscar Cavigliasso Con sus cuatro hijos En el documental Habla Ivana Uno de sus hijos Verán ustedes Con el entusiasmo La inteligencia La pasión Que Comunica Su labor Y la de su familia Pero quiero decirles Y esto es lo importante Que Prodemán Es una empresa Sustentable Desde todo punto De vista Una empresa Que le da trabajo A muchísima gente Vale también Agregar Que en ese lugar De la Argentina Hoy que no hay trabajo En muchísimos lugares Del país Casi todo El pueblo de general Cabrera Tiene trabajo Y reitero Porque como Prodemán Varias empresas Apuestan A la excelencia Y entonces Apuestan al crecimiento Como lo dice Ivana En este documental Que les voy a presentar Apuestan a ese crecimiento Que definitivamente Necesita La República Argentina Ahora Con el nuevo gobierno Del profesor Doctor Alberto Fernández Por eso Presentamos esta empresa Y se abre Con la misma Y con el nuevo gobierno La ventana A la esperanza De un país Con trabajo Con inteligencia Con esfuerzos Con inversiones Con excelencias De sus productos De manera tal Que se generen Las divisas Que el país Necesita Para que el profesor Alberto Fernández Destine Todo lo necesario A educación Salud Seguridad Y justicia Para todos Felicitaciones Oscar Cavigliazzo Felicitaciones A sus cuatro hijos Especialmente Especialmente Ivana Que es la que Habla Ahora Para todos Ustedes Atención País Prodemán Es una empresa Nacida En 1984 Ubicada En General Cabrera Provincia De Córdoba Hoy Es líder En la exportación De maní Desde 2007 Está dirigida Por Oscar Cavigliazzo Y sus cuatro hijos Prodemán Prodemán Se ocupa De toda la cadena Productiva Del maní Desde la producción Primaria Pasando por La industrialización Y comercialización Hasta el consumo Final Bueno La producción Del maní En la planta Es un proceso Que el maní Llega con mucha tierra Entonces la primera etapa Es todo de limpieza Por supuesto De acondicionamiento Porque el maní No se puede acondicionar De cualquier forma Tiene que venir Sí o sí A planta Porque ahí nosotros Donde podamos controlar El estado De la materia prima Lleva un proceso De secado Si la humedad Es mayor a 10 El maní Se analiza Por ejemplo Si tiene Se analiza El rendimiento Que trae desde el campo Pero también Hacemos determinaciones Tanto físicas Como químicas Y después Comienza el proceso La primera etapa Es todo Limpieza Sacar la tierra Los palos Del grano suelto Y luego Descascarado Electrónicas Hoy que hay Electrónicas muy modernas Y luego Se calibra Se tamaña Y Todo nuestro producto Se guarda En cámaras refrigeradas Que tenemos Una capacidad De más o menos De unas 40.000 toneladas En cámaras refrigeradas La actividad Del proceso productivo Que comienza En el campo Con la utilización De semillas Elaboradas Y continúa Con el análisis En la planta Garantiza Un maní Con características De alto oleico De esa manera Consigue Un producto Más saludable Y con mayor Vida útil La empresa Dispone De 3.000 hectáreas Sembradas por día Y 1.500 cosechadas Así Logra Un total De 42.000 hectáreas Cosechadas por año Su planta De producción Cuenta con La certificación De normas Internacionales Permitiendo La competitividad En el exterior Estrechos vínculos Comerciales Y seguridad alimentaria Para los productos Elaborados Prodemán Tiene una amplia Capacidad productiva Alcanza Las 140.000 toneladas Anuales de maní En caja Las 40.000 De refrigerado Y las 550 toneladas Diarias De maní Confitería En cuanto Al maní Blancheado Produce 300 toneladas Diarias Y 200 toneladas De elaborados Desde hace Más de 30 años Prodemán Exporta Maní salado Maní tostado Maní blancheado Maní confitería Garra piñada Maní con chocolate Semi amargo Maní con chocolate blanco Peanut neutro De jamón Pizza Queso Y pasta de maní La empresa Amplía Amplía Constantemente La variedad De sus productos Para satisfacer Las necesidades De los consumidores De los distintos Mercados Europa Es nuestro principal Cliente Pero estamos viendo Que el maní Hoy Está creciendo Un montón A lugares Que nunca Nos imaginamos Vender maní Está llegando En 2010 El deseo De trasladar Hacia el mercado Interno El maní De primera calidad Entregado Al mundo Permitió El nacimiento De Maní King Puesto que nosotros Por ejemplo Con la marca Maní King Estamos llegando A casi toda Latinoamérica Y con productos Terminados A granel Ya estamos Comenzando A entrar A Europa Con marcas Blancas Nosotros siempre Decimos Que por lo menos En el mercado Interno Que nosotros Somos uno De los que empezamos Y que nos largamos Porque Porque el consumo De manera argentina No se compara Por ejemplo Con lo de un europeo O lo de un Americano Creo que acá No hay techo O sea que Esto recién Empieza Por eso que Cada vez Apostamos más A Maní King Y a que la gente Consuma más Maní En Argentina Prodemán Es una empresa Sustentable Que se preocupa Por disminuir Los efectos De su actividad En el entorno Ambiental Y social Por eso Desde 2010 Se encarga De medir La huella De carbono Es decir Detectar Las emisiones De gases De efecto Invernadero En toda su cadena Productiva Entre sus acciones Para compensar Las emisiones Construyó Una central Térmica De generación De energía Eléctrica Mediante El uso Exclusivo De la cáscara De maní La fábrica Que costó 25 millones De dólares Genera 10 megas Y o sea Más o menos El equivalente A iluminar 18 mil hogares Se vende Todo el estado O sea Que la verdad Que funciona Muy bien Y ya Cumplimos Arrancamos En mayo Del 2018 En virtud de sus actividades Recientemente Prodemán Fue nominada Por el diario La Voz De la provincia De Córdoba En la tradicional Entrega Del premio Empresario Destacado Participó En la categoría Empresa Destacada Junto a otras De la magnitud De la magnitud Nosotros sabemos Siempre trabajamos Todos los días Para hacer las acciones Que se lo reconozcan La verdad Que está buenísimo Y bueno Por supuesto Que se da felicidad A esas cosas Y da ganas De seguir trabajando Uno trabaja Para la felicidad De uno Para el bienestar Pero también Para generar Trabajo A otras personas Y para que el país Crezca Y apagamos Siempre Al crecimiento Creo que El ADN De la empresa Lo arrepentimos Siempre darle más Y las empresas Crecen Los privados Crecen Sabemos Que crecemos Todos Una empresa Manicera Responsable Y sustentable Prodemán La opción Más saludable En AGM Artes Gráficas Modernas Aportamos La solución Integral Creativa E innovadora En el sistema De etiquetado De productos gráficos Para la identificación Decoración Promoción Y seguridad De compañías En diferentes mercados A nivel mundial En AGM Siempre nos superamos Buscando Un constante Desarrollo Sustentable Para seguir A la vanguardia De la industria Gráfica Apostando A la inversión Tecnología Y capacitación Permanente Desarrollando Proveedores Y productos Que satisfagan Las expectativas Del mercado Y alternativas Amigables Para el medio ambiente De Examed Sociedad Anónima Servicio de corte Plegado Rolado Y punzonado De chapa De Examed Fábrica de cosechadoras Cobra Y de equipos De secado Y Eduardo Fraite Seicos Una empresa Líder En comercialización Y distribución De productos metalúrgicos Siderar Y Asindar Full Time Group Con más de 25 años De trayectoria Brindando soluciones Integrales De trade marketing Con cobertura A nivel nacional En todos los Supermercados Supermercados Mayoristas Retails Y farmacias Muchísimas gracias Por haber compartido Este tiempo Con nosotros De todo corazón Muchísimas Gracias Feliz Navidad Para todos Los argentinos Especialmente Que sea Esta fiesta pasada Como debiera ser En familia Con amigos Con seres queridos Que sea Una noche De paz De amor Que cuando Levantemos Nuestras copas Brindemos Para que nunca más Los ancianos Se mueran Porque no han podido Comprar los remedios Brindemos Brindemos Entonces Por el Profesor Alberto Fernández Y todo ese equipo Y todo su equipo Ministerial Para que sigan Haciendo lo que prometieron Esto es Entonces Que a partir del Primero de enero Todos los jubilados Que cobran la mínima Van a poder Tener los remedios Gratis Brindemos Por una sociedad Que tenga trabajo Para todos Brindemos Para que reine La paz La armonía Entre los argentinos Brindemos Para que se terminen Para que se terminen Los egoísmos Los odios Brindemos Por el amor Brindemos Por la paz Brindemos Por el bienestar De cada uno De nosotros Que es Brindar Entonces Por la vida Amigos Hasta la semana Que viene Si Dios Así Lo permite Chao Música Música Gracias por ver el video.